Mi gente, por decirles que ya estamos acá en la casa y por decirles que nos venimos a encontrar con este callejón riquísimo, sabroso, delicioso y mira mal que guancho el hambre ya da miren, estos son dos cueles y un unarejo miren, pero están riquísimos miren, yo allá estaba licuando unos frijoles y mi mamá me dijo que se los licuara y me llega el olorazo porque estaba escrito más que le he echado cebollita miren, que rico miren el olorazo que se siente aquí cerquita no se siente estando lejos pero un olorazo que le digo que 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 barbarie tan valioso miren, miren como se siente allá adentro adentro la casa come miren, que rico más que yo cambiando me estaba en allá como ponerme el calzón pero miren, que rico gracias a Dios pues agarramos una solita jaiva y tenemos que almacar porque ya era tarde pero miren, ya encontramos comidita ya en la casita gracias a Dios mi papá había traído un pescal y eso lo vamos a hacer ahora nosotros porque están riquísimos y mi mamá está friando los frijoles si, arriba vamos a rey el pelito para que la vean hermosa mi mamá si, mi mamá mi chiquita ya se bañó preciпод mi mamá mi mamá venga, vaya bien bañadita ya bien hermosa anda mi bebe y es milagro pues entonces vamos a celebrar nuestras pecajitas asadas mami miren aquí está el frío bueno entonces miren nosotros aquí estamos vamos a dejar ricos cortes cortes que deben dorar y nosotros siempre los paramos así para que se les cocine la panza les quede doradita y después lo voy a voltear para que se le cueste la cabeza a la frente ay Dios mío le voy a dar vuelta le voy a poner aquí para que se le dore la frente ya no tiene cebolla pues mami denme un pedazo para freírlo aquí porque a mi me encanta me encanta freír la cebolla aquí en el pescado le hace un sabor tan rico y ajo también no mami los pescados ya subieron ya lo voy a sacar en un plato ya lo voy a sacar Ahora esta guata muy bien Ay Muy bien Lásima que este barro quemadita la cebolla Todavía pasa Miren que rica Que barbaridad Eso esta Sabroso Si pues ya estaba lluviznando Cuando veníamos Vamos a agregar la cebolla Con sabor que le ha quedado del pescado Ay se me Se me cayó Yo había echado más porque era muy poquito Y me iba botando el aceite Lástima Se me cayó el cebolla Se me ha quedado el cebolla Vamos a agregar esa otra Con el sabor que le ha quedado del pescado Con el sabor que le ha quedado del pescado El aceite Yo quiero comerme la cebolla Es que pierda la cebolla A mi me encanta Así ves Es Muy sabrosa De suerte No esta tan quemada Porque cuando se quema Es bien amarga Esa no esta tan quemada Está doradita Pero ya casi Un poco de rato que le ha quedado Un poco de rato que le ha quedado Se me quemaba Si Esta Mmmmm Rica rica Es como asada Asada Esta es riquísima la cebolla Esta es riquísima la cebolla Mmmmm Que rico Aquí estamos Dándole vuelta a la cebolla Dándole vuelta a la cámara Ay Que barbaridad Me dan ganas de darme un cucharazo Yo sola Pero ya con esta va Porque miren Botándola estoy No puede ser Que gracia Se me cayó la cebolla Se me cayó la cebolla Se me cayó la cebolla Y la avi viene preguntando Mami que Y yo le digo Se me cayó la cebolla Vaya vamos a sacar la cacerola Por ya Ya se estupio Ya dijo Y esto Miren lo que viene a encontrar yo Este es mío Porque yo me lo encontré Miren Gallinita Miren Pollo O pollo Ya no miro Me dijo que me dieron De chamar pasta al pollo Me dijo No toquita Vaya Vaya miren Ya estuvo el pescadito Y vamos a comerlo Bueno mi gente Miren hoy se nos vino la lluvia Lluvia, lluvia Una rica agüita Miren Que sabrosa Se ve Ya tendrás Titi 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 Se ve bien bonito Ay miren Como no me quisieran estar mojando ahí Pero me voy a dar frío 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 Está bien fresquito Está super rico Delicioso Miren el agüita que está caendo Se nos vino la lluvia mi gente Este día A las 2 de la tarde Bueno entonces gracias por habernos acompañado Bienvenidos para acá con ustedes Muchos saluditos Saben que se los quiere mucho Y gracias por el apoyo mi gente Gracias por ver el video